No, no, mire, yo entré a, no digamos la marca. Bueno, a una marca, a una marca Timmy. Timmy. Y compré a la carrerita dos packs de esos de tal. ¿Qué es de Jim Collins? Cuando llegué acá me salió un pack de box. Pero me había una maldita tanga que y suda, que es esta. No, roja. La narizona. Y se me mete entre el hopo y me siento sexy, además. La narizona. Pero no es que se sienta sexy, es que se excita cuando se le mete la... ¿Ah? ¿Usted se excita cuando se le mete la tanga? Sí. ¿De verdad? Pues me siento sexy. Pero además hay un detalle, ayer dijo que había traído la misma tanga. No, es que es la misma. El pack traía un cazóncillo. Llevo tres días. La diferencia es que esta ya tiene una raya amarilla, que es la diferencia de ayer. Oiga, respeten la invitada. Un momento, pero hablando del tema de Liz, por ejemplo, ¿qué tipo de ropa interior usa Liz Pereira? Estoy hilando, estoy hilando. La mía. Una que conoce a mi novio y no tenemos por qué hablar acá. A mí me gusta el cuco vegetado. A mí me gusta el cuco vegetadito, el cuco cómodo. Ese es el anterótico, el anticoceptivo. Ese cuco es el mío. Grande, grande. Y el color piel. A mí me fastidia que a veces hacen ropa interior como para gente que no tiene carne. Y entonces hacen eso. Ahora la talla M es como S. Sí. O sea, uno ahora no está ya XL en Japón, porque como todo viene de China, esas tallas son increíbles, son irracionales. Tienes. Gracias por ver el video.